Música Creando escuela, aquí seguimos Vivimos dando forma a este ritmo Sin normas ni estereotipos Tú llámalo como quieras, pero esto que oyes es Hip Hop Creando escuela, aquí seguimos Vivimos dando forma a este ritmo Sin normas ni estereotipos Tú llámalo como quieras, pero esto que oyes es Desde los vórtices astrales a tu mente Volvemos con un ritmo potente En ilice La esencia no se pierde MCs de puro corazón la defienden Cada uno con sus matices Crecemos compartiendo, manteniendo las raíces Unidos por un sonido profundo En este mundo de salvajes e infelices Vivir es duro, pero en el chef resistimos El aguacero refugiados en el hip hop En el estudio construyendo nuevos signos Dejamos nuestra huella antes de irnos Rapea o muere, ese es el lema Nacidos para romper los esquemas Aquí lo hacemos de corazón La única misión que la ilusión no se pierda Creando escuela, aquí seguimos Vivimos dando forma a este ritmo Sin normas ni estereotipos Tú llámalo como quieras, pero esto que oyes es Hip hop Creando escuela, aquí seguimos Vivimos dando forma a este ritmo Sin normas ni estereotipos Tú llámalo como quieras, pero esto que oyes es Es un orgullo formar parte de esta recopilación El Chet City está en el mapa, así que aparta campeón Deja el paso a los que traen el sentimiento Hip hop sigue siendo un arte más que una competición Drogas en el videoclip no te hacen callejero Más te hacen parecer un pandillero Quieres brillar, pero si arriba solo hay cielo ¿Qué harás cuando se te acabe la fama y el dinero? Lo primero es la humildad, lo segundo es el respeto El resto viene solo y si le pones empeño En el 0-3-2, la vida me enseño A ser un señor, por eso hoy juego en serio En serio, la unión hace la fuerza Ella puede hacerte grande, abrirte cualquier puerta Hice este tema pa' que aprendáis Esto es rap por die Seguimos creando escuela Creando escuela, aquí seguimos Vivimos dando forma a este ritmo Sin normas ni estereotipos Tú llámalo como quieras, pero esto que oyes es Creando escuela, aquí seguimos Vivimos dando forma a este ritmo Sin normas ni estereotipos Tú llámalo como quieras, pero esto que oyes es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!